¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y quiero que me acompañen, porque Mazda me ha presentado una oportunidad que no puedo dejar pasar. Convertir una meta que tengo desde niño en un objetivo real, ser un piloto de carreras. Ahora solo queda ver si tengo lo que se necesita. Como muchos, siempre me gustaron los carros. No solo los que encontraba por las calles, pero también los que veía en las revistas y en la tele. Todos los fines de semana yo andaba pendiente de las carreras. Rally, Indy, Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans y soñaba con algún día competir. Es que Mazda lleva en la sangre el competir en las pistas. En su ADN está el verdadero placer por conducir, pasión por los autos y amor a sus fans. En base a su historia, Mazda representa un espíritu desafiante. Cuando manejas uno de estos carros, no necesitas mayor esfuerzo. Han sido construidos con atención a detalles y para que todos los ocupantes viajen cómodos por tiempo largo. Son muy ergonómicos. Por ejemplo, en el Mazda 3 es evidente que el diseño y materiales en la cabina han sido desarrollados para ser superior. Los asientos han sido diseñados por maestros artesanos que perfeccionaron su obra durante años, incluso décadas. Todo ha sido conseguido para que como conductor te sientas conectado con el carro. Te hace sentir vivo. Por eso conseguí acceso a un lugar muy especial para conocer íntimamente a Mazda. Mazda es la marca perfecta para esta misión porque tenemos varias cosas en común. La pasión por los carros, por las carreras y por manejar. Mazda ayudó a reconstruir literalmente a Hiroshima desde las cenizas. Así como yo, que dejé todo en Perú para empezar de cero en este país. Para ellos, el camino no fue en línea recta. Estuvo lleno de retos y obstáculos, sobre todo con el desarrollo de su motor rotativo, el Wankel, por el que apostaron para diferenciarse y destacar de la competencia. Mi camino también estuvo lleno de retos y de trabajo muy duro. Pero así como ellos, nunca me di por vencido. Mazda nunca se rindió y era su meta ganar las 24 horas de Le Mans. Y yo, gracias a esa inspiración, no pienso rendirme hasta alcanzar mi meta. Bueno, ahora vamos a darle la vuelta a este Mazda RX-7 Spirit R de 1995. Me encanta probar carros clásicos. Te das cuenta del avance tecnológico que ha ocurrido a través de los años. En una marca como Mazda, queda claro que la conexión entre piloto y máquina siempre fue prioridad. Ahora solo depende de mí. Quiero que ustedes sean parte de principio a fin. El objetivo está claro. Participar en la final del campeonato Battery Tender Global Mazda MX-5 Cup en WeatherTech Raceway Laguna Seca. Pero primero tengo que prepararme y demostrarle a varios que puedo clasificar. Como se imaginarán, estoy más que emocionado. Así que estén pendientes a mis redes sociales y al próximo capítulo, donde estaré preparándome para enfrentar este reto. Nos vemos. Campos TV Robert Tampa ruim d'Hatay Cuidado, cuidado ¡frena!, frena! No, no, no... Freg una, no, no... Objetivo de los Ejardí Gracias por ver el video.